Hola, vamos a romper mitos al respecto de qué gasolina le debes poner a tu auto, especialmente si vives sobre los 2.800 metros, que es el caso de los que estamos aquí en Quito. Es diferente a si estamos de Guayaquil, por supuesto. Pero a ver, mito número uno, la gasolina super es más limpia que la gasolina extra. Mentira total. Mentira podrida. Ambas gasolinas tienen exactamente las mismas calidades. Tan sucia puede ser la super como puede ser la extra. Punto número uno. La gasolina super no te daña el catalizador del auto. Falso total. ¿Por qué? Ambas gasolinas ya son libres de plomo. Ambas gasolinas pues tienen las concentraciones de azufre. No tienen plomo, pero tienen concentraciones de azufre dentro de las normas que permiten en el Ecuador. El fabricante del auto me dijo que le debo poner gasolina super al auto para que el auto no se dañe. Mentira podrida. Las personas que te venden en los autos poco entienden o casi nada entienden de lo que es un combustible, de lo que significa el octanaje del combustible, peor aún del combustible. Y he topado una palabra muy interesante. Octanaje. ¿Te suena de que las gasolinas tienen octanos? En palabras sencillas, el octanaje de la gasolina indica la capacidad de antiexplosión de la mezcla gasolina-aire dentro de los cilindros del auto. Como tú sabes, hay admisión de combustible, admisión de aire, cerrado de válvulas, compresión con el cilindro. Entonces la idea es que esa mezcla de gasolina-aire no reviente hasta que el cilindro llegue a su máxima posición, venga la chispa de la bujía y pum, revienta y se entregue la fuerza, ¿verdad? El número de octanos indica cuánto puede soportar esa mezcla de gasolina con aire antes de explotar. Las gasolinas que tenemos aquí en el Ecuador las clasificamos en dos tipos, gasolina súper y gasolina extra. Número de octanos de la gasolina súper, alrededor de 92. Número de octanos de la gasolina extra, alrededor de 87, 88. ¿Vale? Otro mito más. Si le pongo gasolina súper al auto, el auto va a rendir más. Mentira podrida. Hay personas que piensan que por ponerle gasolina súper al auto, tu auto se transforma en un súper auto. Gana fuerza, gana potencia. No es así. Para que se dé la combustión necesitamos tres elementos. Combustible, comburente y un iniciador o chispa. En Quito lo que nos falta es oxígeno. Tenemos menor presión parcial de oxígeno en nuestra atmósfera porque vivimos por sobre los 2,800 metros de altura. Por tanto, no sacamos absolutamente nada colocando gasolina súper en el auto cuando lo que nos falta en Quito es oxígeno. Listo. Con este asunto de la altura que te cuento, la máquina de tu auto no se va a enterar si le pones gasolina de 87 o de 92 octanos. Por tanto, si estás en la altura, tienes un auto de combustión interna que va a gasolina, no tiene turbo tu auto, no tiene intercooler. Bueno, el intercooler es más propio de los motores, dice. Pero tu auto a gasolina no tiene turbo y le pones súper a tu auto en la sierra, estás botando el dinero por el tubo de escape. El auto anda muy bien con gasolina extra aquí en la sierra. Vamos ahora a nivel del mar, en la costa y en el oriente ecuatoriano. Ahí las condiciones de presión atmosférica cambian. Por tanto, hay más presión parcial de oxígeno. Por tanto, vas a tener más combustible para quemar esos octanos que le pones de la gasolina de tu auto. Convendría ponerle en la costa gasolina de 92 octanos. Aquí en el Ecuador también tenemos una gasolina que se llama Ecopaís, que es una mezcla de las naftas, es decir, la gasolina que tú conoces de toda la vida, con etanol. Y solo te la venden en la costa. ¿Por qué no te la venden en la sierra? Justamente es por esto, con la falta de oxígeno. Una costa, pues, puedes tú preferir ponerle súper, ponerle extra, pero yo te recomiendo los autos de serie, un auto normal, ¿verdad? Va a andar perfectamente bien si le colocas la gasolina de 87 octanos, la gasolina extra de 87 octanos. Si le colocas la gasolina súper, vas a ver que te rinde un poco más del auto, pero estamos hablando que en 500 kilómetros te va a rendir, qué sé yo, unos 25 kilómetros más. Que de comparación entre súper y extra andando en la costa. Y te lo digo, ¿por qué? Porque a mi auto, desde que salió de la casa, como vivo desde la casa comercial, desde que salió desde la casa comercial, lo compré nuevo, cero kilómetros, vivo en la sierra, siempre le he colocado gasolina extra. Y cada chequeo que tiene el auto, los técnicos revisan todo lo que es su sistema de inyección, filtro de gasolina, de inyección, catalizador, etcétera, y todo está perfecto. ¿Qué gasolina colocarle a tu auto? Pues básicamente la que tú quieras. Depende por donde quieras que se consume el dinero. Yo te digo, si le pones gasolina súper, botas tu dinero por el tubo de escape. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.